Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, estamos platicando con el nuevo director de la Conagua, Iván Gilman Chapoy, él tiene prácticamente dos meses y medio en Tabasco y llega justamente en un momento clave de las lluvias intensas, se supone que no han caído y que bueno, pues nos hacen pensar que las cosas se pueden complicar, que puede darse una sequía prolongada y que podamos luego tener problemas de abasto de agua. Vamos a platicar con él de eso un poco más adelante, sin embargo, yo antes de la pausa planteaba Iván que dos directores, dos ex directores de Conagua recientes han salido muy mal de Tabasco y se les ha acusado de todo, de hacer los grandes negocios, me refiero a Comucay y a Mijangos. ¿Cómo evitar caer en estos escenarios? Yo supongo que por los montos en las obras, muchas veces uno termina doblándose y termina pues cediendo, ¿no? ¿Cómo evitar que pase lo mismo que nos ha pasado con los anteriores directores? Desparentando todo, Manuel. Nosotros sabemos la instrucción del maestro Roberto Ramírez de la Parra de todos los contratos que se manejen en la dirección local, licitarlos y que participe la ciudadanía. Pero luego se hacen simulaciones de licitación. Bueno, yo te puedo decir que lo que nosotros tenemos como responsabilidad de funcionarios es precisamente dar la transparencia a todo esto y que el comité de obra que está funcionando para resolver estos temas precisamente tome las atribuciones de las empresas que participan y las mejores propuestas. ¿Pero hay garantías? Porque insisto, se simulan licitaciones. Por supuesto que hay garantías. Yo no sé si en algunos otros lados hagan simulación de licitaciones. Nosotros tenemos esa responsabilidad y esa obligación. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cómo creer que son licitaciones abiertas que no están ya dirigidas? No, porque se suben los resultados. Obviamente el Compraneda y todo el mundo puede ver porque los demás pueden también comparar sus propuestas y nosotros hemos abierto a la posibilidad de recibir a los contratistas. No hemos recibido. Acabo de llegar. Apenas el siguiente año va a ser el año importante para nosotros. Pero en este cierre que sacamos unas obras importantes menores de tres millones de pesos para generar en el sistema de procaptar que es aprovechar el agua de lluvia en comunidades donde es difícil llevar la infraestructura. Tuvimos licitación, no tuvimos ninguna reclamación, no tuvimos ninguna oportunidad porque el contratista tiene esa oportunidad de presentar ante la Secretaría de la Función Pública cuando ve algo irregular. Sí, pero también si lo hacen luego lo vetan. Y entonces a veces tienen miedo a hacer las denuncias precisamente porque se pueden enojar. Con nosotros no sucedería nada en ese sentido y estoy seguro que esa es la forma de trabajar, no nada más de la Conagua, sino es la forma de trabajar de un gobierno federal que está y quiere dar resultados. Nosotros lo que buscamos es aquí en la Comisión Nacional del Agua, que es nuestra responsabilidad, que haya esa participación. Y yo estoy viendo en este número de contratistas que participaron, pues que vamos a tener una participación muy importante el próximo año. Pero no son infalibles, o sea, sí puede fallar. Todos somos humanos. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos generar esa confianza, con esa instrucción venimos de estar cerca de todo mundo y cómo evitarnos de ser señalados de este tipo de circunstancias, que fue tu pregunta inicial, siendo transparentes la rendición de cuentas. Nosotros tenemos esa obligación y tenemos una supervisión directa del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública y también de la Auditoría Superior de la Federación. Pero luego vemos que los protegen, ahí está el caso de Comuca y cómo lo protegieron cuando fue descarado lo que ocurrió aquí en Tabasco durante su administración. Hay testimonios que avalan lo que hizo Comuca y también Comijangos al final, el órgano de control, etcétera. No pasa nada, Iván. Yo espero que cuando se vaya Iván Gilman de aquí, espero que sea mucho tiempo, no haya y no va a haber ese tipo de opiniones porque nosotros estamos abiertos precisamente para tener este intercambio con la gente, con la sociedad, con las autoridades. Nosotros somos responsables de parte de una autoridad integral, la federal, en la cual tiene que coordinarse con el Estado y con los municipios. Yo he recibido a muchos alcaldes, Emanuel, alcaldesas, en donde me han presentado cuál es su problemática y estamos viendo ya la forma de solucionar. Yo creo que si nos quedamos un poquito nada más buscando qué fue lo que pasó hacia atrás y no qué es lo que podemos y vamos a resolver ahorita, no vamos a avanzar. Tenemos que venir y a eso me mandaron a mí a Tabasco.